Voy a coger el palito y colocarlo en el peluco. Hi, muy buenas. Y vamos a hacer un experimento de los que ya vamos haciendo en el canal. Y va a ser experimento, me he puesto una camiseta especial. Y he traído a un acompañante, pues si acaso hay problemas, hay un peligro o algo, porque este va a ser de fuego. Así hay efectos colaterales reales. Soy pirómalo, no digo más. Así que nada, vamos a abrirlo y a ver qué nos encontramos. En esta caja de experimentos que hemos adquirido ahora, vienen tres experimentos. De esos tres vamos a elegir este de aquí. Los otros tres, los otros dos, que digo, los he apartado para hacerlos en otros vídeos. Y ahora, como en todos los experimentos, vamos a ver qué es lo que pide. Asistente, pide agua. Vamos a ver qué es lo que hace falta para este experimento. Vamos a ver qué es lo que hace falta. Vamos a ver qué es lo que hace falta. Vamos a ver qué es lo que hace falta para este experimento. Fijaros que sencillito es. Simplemente, con estas tres cosas, vamos a hacer el experimento. Pero antes, hay que comprar un mechero o algo, porque no tenemos manera de hacer fuego. Así que ahora volvemos. Ya hemos ido en busca de un mechero. Ahora sí, ya toca ponernos los equipos de protección. Para mi compañero y para mí, tipo de relleno, número uno, no me acuerdo, y yo. Ponemos las gafas estas, los chupis. Y para la cámara, como en todo el vídeo, vamos a ponerle aquí una buena protección. Por si acaso, se nos escapa algún gas nocivo. Vamos a por fin a estrenar esto. Por cierto, no lo he dicho, pero lo digo ahora. Entonces, sencillamente hay que hacerlo bajo la supervisión de una persona adulta. Y si eres adulto, hazlo sobre una persona más adulta que tú todavía. ¿Por qué no cuentas? Y así vamos a esperar a que esto encienda un poquito. Por cierto, pásame la botella de agua esa pequeña que tenemos aquí al lado. Hay que echar un poco de agua aquí. Esta es la botella de agua de Albacete. Hay que echar un poco de agua aquí. Ya de paso pongo un poco más de agua, por si acaso se nos va de las manos. ¡Espérimentó! The Assistant, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, a ver, el agua lo tenemos preparado. Por ahí hay que esperar tres minutos a que la vela esté bien encendida. Sí. La vela esté bien encendida en este experimento. Y aquí hay un botellito pequeño y en el río de sulfato de olivos, veréis que hay un saco enorme. Eso se me ocurre en mi idea malvada que hacer. Primer paso del experimento. Tenemos que coger el palillo este, el de comer con los chinos, y mojarlo en cera. Talchela, pulichela. El maestro Miyazaki estaría muy orgulloso. Lo asistente, abre el bote. Apretas para abajo. Giras. Ahora. Ahora por fin. Una vez abierto el bote, sacamos la cera y para adentro. Le dejamos así unos 30 segundos, que se empape bien de esto. Unos momentos después. Y ahora hay que volver a meterlo otra vez aquí. Sin sentir que traje la llama. Sin sentir que traje la llama. Veis, hacía un experimento. Ha sido súper cortito, súper chulo. ¿Tienes que hacer el experimento tú solo? ¿Yo? Sí. Ah, claro. Ojalá. Me he echado ropa. Como ha sido muy cortito, toma, asistente. Hazlo por la parte que aún no está bien del palo. Hazlo por el ponderijo. Si, ya os ha gustado el... Gracias por ver el video. 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 Bueno, si quemamos rubidio, que a mí me suena como si quemamos un rubí, hace llamar a la roja. Sí, rubidium. Rojo rubí. Sí, aquí lo pone rubidium. Pues ese es el experimento. Aquí podéis ver cómo se ven aquí las llamaradas, que van a ver cada uno diferente. Espero que os haya gustado el experimento y nos vemos en el siguiente experimento. Hasta la próxima y cuidados mucho.